La historia empezó hace más de 50 años en Francia. En 1953 Porsche presentó en el Salón del Automóvil celebrado en París un vehículo deportivo que atraía todas las miradas. Un Roadster de tan solo 550 kilos de peso con un motor central de diseño propio y 110 caballos de potencia. Y una aerodinámica que marcaba pauta en ese momento. El número de modelo era el 550 y el nombre de Spyder se le puso más tarde. Su diseño se basaba en una idea esencial. Ese Porsche debía ganar todas las competiciones deportivas más importantes de su época. Como por ejemplo la Targa Florio de Sicilia, donde el 550A Spyder consiguió su victoria más espectacular. Aunque la decisión de tomar parte en la competición se tomó tan solo 11 días antes, Humberto Maglioli se abrió paso entre una competencia aparentemente superior y consiguió ser vencedor en París. La carrera de las 24 horas de Le Mans es con creces la más famosa de su estilo y ya en su primera celebración en 1953 consiguieron dos Porsche 550 la doble victoria en su categoría. El legendario arranque Le Mans es precisamente la razón por la que la cerradura de encendido se encuentra a la izquierda del volante en Porsche. Mientras con la mano derecha se introduce la primera marcha, con la izquierda se puede arrancar. También en Le Mans se utilizó por primera vez la versión cerrada Coupé con una aerodinámica aún mejorada. En los dos años siguientes los éxitos se repitieron. Una cosa es segura, entre 1953 y 1958 el Porsche 550 Spyder marcó una parte decisiva de la historia de la competición automovilística. Además de las carreras mencionadas, el 550 Spyder consiguió otras innumerables victorias, sobre todo en lo que respecta a carreras por montaña o sobre hielo. Es justo aquí donde el deportivo de poco peso y excepcional agilidad podía jugar todas sus bazas. Hoy en día el 550 Spyder es por antonomasia el símbolo de la filosofía Roadster. Auténtico, ligero, rápido y con el corazón en medio. La carrera en carretera más dura del mundo se convirtió para Porsche en 1954 en un loco especial. Los simples datos de potencia hablan por sí solos para la competencia. Más caballos de fuerza, más cilindrada, Porsche logró impresionar y consiguió un tercer puesto en la clasificación general. Por eso la victoria en su categoría habla por sí misma. Porsche se hizo famoso de golpe en Norteamérica y el 550 recibió el legendario sobrenombre de Spyder, que era como en el siglo XIX se designaba a un carruaje ligero de dos asientos. Hoy en día el concepto Spyder se utiliza para los Roadster con unas características especialmente deportivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!